Una carta de mi reina. A ver. Señor Francisco Pizarro. El rey y la reina de España le concienden permiso a usted a conquistar Perú. Con amor, Isabela. El rey y la reina de España le concienden permiso a usted a conquistar Perú. El rey y la reina de España le concienden permiso a usted a conquistar Perú. Nos quedábamos a Panamá cuatro días. Yo hablaba con unos locales y ellos me describieron de un lugar como riqueza y gloria. Pero necesitamos navegar ciento cincuenta millas al sur a llegar al Perú. Perú. ¿Qué río? Crúselo. Primero. ¿Me? ¿En serio? Ahora. Ay Dios mío. Señor, no puedo. Dibujé una línea con mi espada y dije, si alguien tenga interés en explorando Perú, cruza la línea ahora. Me sorpresa cuando todos de mis hombres la crucieron. Amén. ¡Gracias! 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 ¿Quién es? Atahulpa Atahulpa Con el emperador del Inca se llama Atahulpa en mis manos podemos obtener más oro y plata que los dioses ¡Vamos! 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 Que las indígenas no saben es que voy a matarle ¡Vamos! 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 Francisco No, Diego No. Sí Es su tiempo, amigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!